Bueno, no me quiero extender mucho porque, primero, gracias por estar todos acá, ¿no? Y segundo que no me voy a extender porque hoy los protagonistas, obviamente, que son los chicos, son los alumnos, así que son ellos los que hoy brillan. Yo lo que quería agradecer es a los docentes y a los directivos por este compromiso social que tuvieron y hacer participar a los alumnos en algo que, como bien dijo recién el locutor Matías, deja algo para un futuro histórico y en nuestra ciudad. A partir de ahora, los chicos cuando vean flamear la bandera, no sé si lograron dimensionarlo, van a decir en algún momento, yo participé. Eso es algo grandioso porque los chicos en su inocencia no saben el valor histórico que hoy esto está teniendo. A mí me llevó un tiempo, empecé hace dos años, si no más, para lograr este momento. Antes de retirarme, porque yo dejo la gestión ahora, como todos saben, dejamos la gestión el 8 de diciembre, fue mi propósito, lo he cumplido, me siento súper orgullosa como barilochense, de hecho me emociono y les doy las gracias. Muchísimas gracias. Agradecer a los vecinos, las vecinas que están presentes, las autoridades y sobre todo a la comunidad educativa de San Carlos de Bariloche que están acá esperando para recibir su premio. Quiero felicitar a los ganadores, primero, segundo y tercer puesto, por haber respondido a esta iniciativa como a las demás escuelas que participaron. Hoy podemos ver todos los trabajos que han hecho con un sentido de compromiso ciudadano. Hoy una bandera fue la elegida por nuestro jurado. Agradecer a Mario que nos acompañó como jurado, a Marisa Dallar que nos acompañó también para tomar la decisión de cuál sería la bandera que va a representar a todos los barilochenses. Cuál va a ser la bandera que las generaciones futuras van a identificarse con ellas. Y sobre todo, y antes de terminar, porque no quiero ser breve, porque quiero dar paso a la entrega de premios y a felicitar a los ganadores de este día, quiero agradecerle a la concejala Claudia Torres y poner en valor ese objetivo que ella tenía de que la ciudad tuviera una bandera. Es la autora de este proyecto, es quien tuvo la iniciativa y quien amablemente nos invitó a los demás bloques a compartir la autoría. Así que lo quiero señalar porque es un gesto de humildad y fue un gesto muy hermoso de su parte. Ya Claudia no estará a partir del 8 de diciembre, pero la bandera va a seguir flameando en el mástil de nuestra ciudad. Felicitaciones, gracias a todos y a todas. Bueno, la verdad que estamos muy felices, estamos recontra felices de haber logrado este primer premio después de un trabajo muy arduo que hizo la profesora con sus estudiantes de séptimo grado. Y la verdad que creemos que los chicos recién en este momento están dimensionando el gran logro que tienen y que esto queda para la posteridad y para muchos años ver la bandera flameando en el mástil. Esto llegó a una convocatoria por parte del consejo, donde proponía que cada escuela con chicos de séptimo grado y quinto año pudiesen participar de la creación de una bandera que representara Bariloche. Así que ellos nos dieron algunas pautas para seguir y acá la profe de plástica, la profesora Lilén Namiot, les puede contar un poquito más porque es ella, la verdad, es la gestora de motivar a estos chicos para que pudieran lograrlo y la que aparte conoce un poco más del tema de lo que es la plástica. Primero que nada, súper orgullosa de mis estudiantes. Desde un principio estaban súper emocionados y entusiasmados y la verdad que pusieron mucho compromiso de su parte. Y bueno, fuimos trabajando en grupos, primero en grupos pequeños, después iban compartiendo lo que cada grupo había pensado, tanto las ideas como la parte estética. Y bueno, eso después iban tomando ideas también de los otros grupos. En un pizarrón puse todos los diseños, lo que significaba también, todo tenía además que tener un sentido. Entonces, bueno, ellos también iban transmitiendo el porqué de cada color, el porqué de cada diseño. Y bueno, y también todas las pautas que tenía que tener la bandera. Así que bueno, fue un trabajo de varias clases hasta llegar al resultado. Lo último que elegimos cuando ya estaba el diseño fue los colores. Y bueno, lo que simbolizaban esos colores. Y creo que cuesta también todavía, no sé si dimensiono del todo lo que significa. Pero bueno, yo como docente, súper orgullosa también de que siempre cuando uno lleva una idea, cuando los chicos superan las expectativas, como fue en esta oportunidad, súper orgullosa de ellos y bueno, de todo el trabajo que hicieron. No solamente el compromiso, sino es que esto creo que supera el compromiso. Esto es una cuestión de valores. Entonces, nosotros como barilochenses, los que nacieron acá y los que no nacimos acá, pero que tomamos a Bariloche como parte de nuestra vida, y el lugar donde vivir y el lugar donde estar, como si fuésemos realmente nativos de aquí, creo que esto nos supera a nosotros. Yo hoy hablaba con los chicos antes de venir acá sobre qué significa. Para ellos creo que no se dieron cuenta todavía. Nosotros, sí, porque somos más grandes, pero tampoco nos damos cuenta. La vamos a ver cuando la veamos flameando. O sea, con los colores que realmente eligieron ellos. Es decir, hasta ahora solamente tenemos esto, digamos. Pero cuando esto esté flameando, cuando este símbolo flamee, cuando lo pongamos en los actos patrios, en el cumpleaños de Bariloche, que nos represente afuera de Bariloche en la fiesta de... o en la feria de turismo, o en la fiesta de la nieve, no sé, en todos los lugares, ahí creo que vamos a empezar a ver qué es lo que pasa. Es decir, creo que es fundamental, recién hablábamos con la concejal Torres, que a veces esto no se le da el valor realmente que tiene, y uno empieza a decir, me gusta, no me gusta. No, acá es algo superior al me gusta o no me gusta. Esto es algo que crearon los chicos desde el corazón, respetando las pautas que nos brindaron, que dijeron teníamos que tener estas pautas. Todos los colegios que participaron, el compromiso, nosotros solos no. Hay que valorar el compromiso de todos los otros colegios. Recién veíamos una bandera presentada como en una hoja, que eso tiene un significado. No tengo una hoja especial como tienen ellos que tienen la suerte de que tienen papás que pueden pagar una escuela privada y que les dan la posibilidad de una hoja de plástica. Ahí vemos en una hoja de carpeta una bandera. Eso tiene un valor esencial y creo que tenemos que enfocar hacia todo esto, es decir, qué significado tiene la bandera para una bandera. Nosotros el otro día lo jorobábamos a los chicos diciendo lo que eran los pequeños belgranitos, pero realmente es mucho más que esto. Así que esperamos que ojalá que la bandera de Bariloche nos una a todos, que la podamos aplaudir con ganas cuando la veamos flamear, que nos sentamos orgullosos todos de que esto nos representa a todos y no importa después quién la creó. Para nosotros nos va a quedar el orgullo, la fanfarronería de que fuimos nosotros, digamos bien argentino esto, pero la realidad es que nos representa a Bariloche y que la van a disfrutar todos. Cuando ellos sean grandes van a decir esa bandera. ¿Te acordás cuando hicimos esa bandera? Y la decimos con todo el cariño. Así que eso es lo que vale. Es una gran alegría poder compartir el diseño de un grupo de estudiantes con su profesora, con toda una ciudad. Tanto personas que nacimos acá, como dijo Alicia, los que eligen vivir acá, que tiene también otro valor agregado. Así que la verdad que más que felices de poder compartir y ojalá que la adoptemos todos y la querramos como queremos a la de Argentina y a la de Rionir.